Como, como voy a olvidar Y su imagen se quedó grabada Como un tontaje dentro de mi alma Y aunque tente de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarlas Y conforme se pasan los días Crece más mi herida y más ella ya extraña Como, como acepto que ella no es mía y que la he perdido Si con ella dormía en mis sueños Nada me importaba y el mundo era mío Y ahora que no estoy contigo Yo he perdido todo, me siento vacilo Como voy a hacer para olvidarla Siéntate en el aire que ya yo respiro Si todo la recuerda Y mi mente no consigue ¿Por qué no lejos huellas? ¿A dónde pudo irte? ¿Por qué me estoy oliendo loco? ¿Por qué me dejo tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla En eternos los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo Como, como voy a olvidarla Si su imagen se quedó grabada Como un tontaje dentro de mi alma Y aunque tente de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarlas Y conforme se pasan los días Crece más mi herida y más ella ya extraña ¿Cómo, cómo aceptar que ella no es mía Y que la he perdido? Si con ella dormía en mis sueños Nada me importaba y el mundo era mío Y ahora que no estoy conmigo Te he perdido todo me siento vacilo ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Siéntate en el aire que ya yo respiro Si todo la recuerda Y mi mente no consigue ¿Por qué no lejos huellas? ¿A dónde pudo irte? ¿Por qué me estoy oliendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla En eternos los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo ¡Ay, un saludo por la moza! Y las manos ven arriba haciendo palmas Y las manos ven arriba haciendo palmas ¡Escuchá! Nunca me sentí tan viva Desde que tú estás conmigo Todo lo bueno que me rodea Te lo debo a ti Me haces tan feliz Si te tengo a mi lado No le temo ni a la muerte Porque sé que en algún lugar Seguiremos juntos Seguiremos juntos Para amarnos Vamos tan bien juntos Que no hay Nada en el mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de amar Que si uno muere El otro también se va Después de un hombre haber Vivido un amor así No queda más nada por descubrir Después de ti No hay nada más Es tanto lo que sentimos Que parece que vino del cielo un ángel Y nos contó Para amarnos Para amarnos Para amarnos Y esto es tan lindo Que me gusta que me digas ¡Ay, amor! Vamos tan bien juntos Que no hay Nada en el mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de amar Que si uno muere El otro también se va Después de un hombre haber Vivido un amor así No queda más nada por descubrir Después de ti No hay nada más Es tanto lo que sentimos Que parece que vino del cielo un ángel Vino junto Para amarnos Para amarnos Para amarnos Para amarnos Y nuestro canal de YouTube RMX Discos 3 Escucha como sea Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Haciendo palmas Haciendo palmas Para amarnos Mi amor Yo sé que sos Mi gatito fiel Michi ¿Por qué me miras así? Mientras me visto yo sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te moques tus labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que es que me entiendes cada vez que me voy Música Pibes y pibas, palmas arriba Más arriba, más arriba Las palmas, las palmas Pa, 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 pa Música Un poco bajo de gira con marina Que ya vuelve la cola y no coltiva Música Y para que marina se fortice Tenemos algo que le va a gustar Música Te gira, te gira, te gira Te gira, la voy a pasar Te gira, te gira, te gira Te gira, te gira Te gira, lo voy a terminar No cabré la cumbia No cabré la mina Pero con mi marina Yo me voy a quedar Y si yo tengo suerte Le presento al pelado El que el amigo mío Volaba de caudal Música Puro movimiento, mamita Puro movimiento Palmas arriba Más arriba Las palmas, las palmas Pa, 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 pa Música Música No quieren entregarse hacia la otra La vamos a dejar de calentita Total, ellas todas se ven en el cual Te gira con los grises Te gira con los grises Y no se hace la linda Solo quiere contar Te gira con los grises Que te gira con los grises Con mi amigo enterado Que ya te va, te van Música Música Cumbia 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 Música Música Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua mar Tu cabecera todo es vital, tu cuerpo entero es un manantial Ay amor, ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Mucho amor Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua mar Tu cabecera todo es vital, tu cuerpo entero es un manantial Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua mar Tu cabecera todo es vital, tu cuerpo entero es un manantial Ay amor, ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Ay, ay amor, te espero Ay, palmas arriba Ay, palmas arriba Ay, palmas arriba Vamos, bigote Ay, palmas arriba Oye, que sabor Jamás sin nadie sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía No, si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Pero yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Rezando mi boca Me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Rezando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Creo estar en un sueño En el que no quiero despertar Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Pero yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Diciéndome te quiero No me lo creo Estoy tan enamorado No puedo creerlo No puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Rezando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo que no me lo creo No me lo creo que no me lo creo Escucha toda la música En RMX Nuestro canal de YouTube Déjame, déjame Que te toque nadie Déjame, déjame Que yo te pueda ver No puedo creer No me lo creer No me lo creo que no Computer Uy, ah,yal No me lo creo que no me lo creo Te vuelvas a ver, ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como querés, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que si todo te late Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuándo hacía que me desaparece A veces en los ángeles, a veces ganas, no las vuelves Y entonces querés ver, una luz En la noche, tu voz dando una razón Para un corazón en tu pedazo Déjame, déjame que sofre de tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Dala esa vuelta, un peinirá Esa vuelta te la quiero apoder Dala esa vuelta, un peinirá Dala esa vuelta, un peinirá Esa cualita te la quiero apoyar Y eso Y otra vez Que tiquito va Tal vez son Esa cualita te la quiero apoyar Tal vez son Esa cualita te la quiero apoyar Y eso Y otra vez Que tiquito va Y va para arriba Y va para arriba Y va para arriba Y que loca no es la puta Y la quiero aceptar Moví la cacerola Movímela toda Moví la zorra Y ya no aguanto más Y arrasando Con todo el sabor La nueva luna Dice Dice Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo Brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará La nueva luna ¡Dense! Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 ¡chinamataPکa processus! Vivo para bailar, la gente comenta, soy un mago total, el hilo de las noches, vivo para bailar. Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar, las chicas me gustan, y la cumbia va a bailar, la gente comenta, soy un mago total, el hilo de las noches, vivo para bailar. Quiero tomar mucha cerveza, cumbia va a bailar, quiero tener muchas mujeres, para poderlas amar, quiero tomar mucha cerveza, cumbia va a bailar, quiero tener muchas mujeres, para poderlas amar. Todo el mundo tomando, ¿eh? ¿Cómo dice? Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar, las chicas me gustan, y la cumbia va a bailar, la gente comenta, soy un mago total, el hilo de las noches, vivo para bailar. Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar, las chicas me gustan, y la cumbia va a bailar, la gente comenta, soy un mago total, el hilo de las noches, vivo para bailar, quiero tomar mucha cerveza, cumbia va a bailar, quiero tener muchas mujeres, para poderlas amar. Todo el mundo tomando cerveza, eh. Un mago total, el hilo de las noches, vivo para bailar. Oye mago, oye mago, oye mago, oye mago, oye mago. Así que subo en el telón, que me guste el vacilón Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Que me hace la presión, que mi flor me la son Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Dale buen tiburón, con tajeres, chalinas Todas las sirenas finas me conocen por la orina Se tira la marina, le saco mi carabina Eso puede ser tiempo adulto que se pegue en palestina Y si algo me sale mal, entonces monto una perreta Mírala con tu coqueta, cuando le pego tu fialeta De vez de dejarle en la diente, que es que esto me quita Esto es un tiburón, pero no es un perfecha Oye, mamá, dime, pa No se ponen tú lo que voy a ir a los tiburones Oye, mamá, dime, pa Si no por hoy yo te van a llevar Así que subo en el telón, que me guste el vacilón Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Así que me hace la presión, que mi flor me la son Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Esta noche te pesca, si te pones fresca Date media vuelta, presa perfecta Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta Si ella se molesta, oye, ¿qué le paga a esta? Luña, entonces, pa' que no me la déjala caer Tirar al medio, que eso era pa' ayer Pilar a un poco contra la pared Y bueno, que se la va a querer comer Pa' que no me la déjala caer Tirar al medio, que eso era pa' ayer Pilar a un poco contra la pared Y bueno, que se la va a querer comer ¿Ok? Tú te acercaste Me apareciste así Y sin darme cuenta a ti yo me entregué Enumorarme así, por completo Definitivamente tuve que perder Eres tan bella, tan buen amante Obsesionante, la más perfecta De todas las mujeres Que en mi vida conocí Enamorado estoy de ti Por completo Te amo Cuando me miras Cuando sonríes Siento que mi corazón Puede estallar Te amo Cuando me miras Cuando sonríes Cuando me besas Sobre todo tu mirada Te amo Te amo Tú te sacaste Apareciste así Y sin darme cuenta a ti Y yo me entregué Y yo me entregué Enumorarme así, por completo Definitivamente tuve que perder Eres tan bella Eres tan bella Te amo Te amo Cuando me miras Cuando sonríes Cuando me besas Sobre todo tu mirada Te amo 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 Tengo que estar Tengo que estar En la sala Un buen ambiente musical Aguardando el momento Que te abrazar A tu balada Todo un temblor llenó tu cuerpo Cuando llegué y te besé Susana, Susana, Susana Me llego con tu amor Sentí tus manos en mis hombros Borrían mis dedos por tu piel En un momento increíble Valió el tiempo que esperé Cuando el teléfono sonó Conocí su voz preguntando ¿Qué haces ahí? Qué horror, eres mi novia Yo me sentí morir, me volvió a encontrar ¿Por qué hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Susana, Susana, Susana Necesito tu valor Susana, Susana Volví a sentarte a tu lado Busqué tus labios otra vez Quizás no supe ser el mismo Al intentar disimular Y te sentí fría y distante Pensando se me va Susana, Susana, Susana Solo por favor Solo por favor Susana, Susana Siempre te encontré Una vez Estabas en nada Y a mí me encantó Que tú no estás Allí Porque yo paso A su esposa Allí Y te vi Ay, no más Ay Agarra y te cuente Como te andabas Bien Y después Pues yo te pedí que te iré a sacarme los brechos del piso conmigo Pisa conmigo, pisa conmigo Si querés de fugaceta, si querés de gusarela, la que vos quieras Porque yo no me cago cuando pido, pido pisa Yo pido cualquier pisa Conmigo, pisa conmigo, pisa de gusarela, con palmito, caninera Con ananá, con leche, batata, con cualquier cosa que le quieras Con banano, con papá, frita, si querés un pedacito de ají, cese en vinagre ¡Oh, por qué no! ¡También! ¡Berenjeras! Si cuando vuelvas después te haces un eleva Y espero que entiendas Mi corazón no es una bócina Que tú tocaras cada vez que estés cerca de una boca En la calle o cuando se te ocurra ¡Ricarda! ¡Ricarda! Pisa conmigo, pisa conmigo Si querés de fugaceta, si querés de gusarela, la que vos quieras Porque yo no me he dado cuando pido, pido, pisa Yo pido cualquier pisa Un de anchoa de gusarela, con palmito, caninera Con ananá, con dulce, batata, con cualquier cosa que le quieras Poner como tatazo con papá frita Si querés un pedacito de ají, cese en vinagre Arriba las palmas Arriba las palmas, te quemo ¡Suscríbete! 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 Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube RM RM RMX Discos 3 No tengo casa frente al mar Súñate de un niño No tengo una más cerca Ni una mansión No tengo un carro europeo Tampoco tengo dinero Pero yo sigo invitándote Esta noche vamos a rumbear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo material Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Baby yo ando sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero eres mi candidata Trata de la barata Si no hay pa' botella pedíme el ad Y si preguntan dile De aquí no hay nacarile Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo no pienso en miles Y por eso Quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero vacar bien Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rumbear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo material Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa Que soy del barrio Que soy del barrio Que al lado tuyo yo me siento Como un millonario Me sirve la palabra pobre Que es mi diccionario Pa' seguir bailando así Pa' seguir bailando así Yo no quiero vacar bien Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rumbear Esta noche vamos a rumbear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien No hay nada malo en pasarla bien No hay nada malo en pasarla bien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no seas bien yo Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no seas bien yo Son doce, quedan por cien ¿Qué te pasa conga, borinquenia? A los del toro, repartiendo leña Échate pa'l lado, que es el culo de mi descarga Aquí no es de pa' ti ni pa' tu lengua ¿Qué sabes? Delirigar y del final con flow ¿Qué sabes? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo A los propones, bujones, les daño sus intenciones Más vale que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce, ya que está el más loco esto Acribillando, matándolo Sucio es difícil, con tu combo mentiro Hablando del moño, el tipo canta con Kiko Tirado, bronceando, del más locario Escoge boceta del barrio Estilo copiando, el más cáscara Muchota con papel, hablando de máscara Que los pantalones, esto viene salvaje A mí no se me apague el turro, ni el portaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando cuando por mi zona baje Revito fuertemente pa' que la mami se acuda Con la paz como frontean, perrean y suda Yo soy valiente este cartón, tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tú pa' ponerme yo Papá, ver quién es quien es pero diga que no se ha mintió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Papá, ver quién es quien es pero diga que no se ha mintió Son doce que dan por cien Que iniesta la letal morfina Que hace que sangren por bebida Jóigate la carta que la única la tengo yo Papá, mambo y yo, judiéndose el bombillo De callejón que me pagaron firme en el sonero Levantando la clave de la lumba como pisando un guerrero Cada vez que le meto a estos platos Mi actitud, quítate tú, que en esto soy más que tú Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la postra La mami que tiene el tumbao Al que se para el fredo él me lo llevo enredao Chilin, porque la Cui tiene el mando Y Chilin, siempre que salgo malando Si en Puerto Rico lo saben ya Le pon la arena de esto así que niña te padea Quítate tú, si no das la talla Lo que hay es fuego, atrás Que el pueblo diga que no se ha mintió Arras, que el bacalao se repartió Tengo la suca de Celia, la rumba de Tito Puente Con foco como título y palo como Clemente No canto de jora, canto con el jora Valió la pena, tanta demora Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es, quién es Pero diga que no se ha mintió Son dos se quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es, quién es Pero diga que no se ha mintió Son dos se quedan por cien Son dos pasos con un micrófono y dos hermanos en el mismo brazo Son dos laditos, una cienciación Y que jamás Luego lo jueguen Te demos vuelta a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles Una vez más Para todo mi país Música 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 Para todo mi país Anoche sentí frío, como jamás sentí Creí que me moría, cuando con él te vi Ay Dios mío, como podré vivir Si todo lo que era mío, anoche lo perdí Yo sé que tu cara, no vas a dar Porque no te atreves, a decirme la verdad Ya me acostumbré, a perder Pero jamás, te voy a creer Como si fuera la primera vez, me estoy enamorando Como si fuera la primera vez, me estoy ilusionando No sabes que te licitaría, tenerte a mi lado Y si cada vez que tú me hablas, te sigo tan volando Y tú te enredas hasta mis sueños Eres lo único que yo pienso Es la verdad o no, te miento No digas no ¿Cómo quieres que entienda, que no soy yo el que está deseando? No soy yo el que está llorando, sino mi corazón No soy yo el que está llorando, sino mi corazón Una vez más Para todo mi país ¡Fuerza, Cádiz! ¡Mil!